Curiosidades y más presenta Dana Paola comparte sensual grabación bañándose La actriz y cantante mexicana Dana Paola derritió a sus millones de fans en redes sociales con una nueva publicación que subió la temperatura, pues se mostró muy atrevida en la intimidad de su baño. Y es que la famosa estrella de élite decidió grabarse mientras disfrutaba de una ducha, aunque solo enfocó su rostro y sus hombros, mientras el agua caía sobre ella. Eso bastó para despertar los halagos de sus fans, quienes quedaron completamente enamorados y sorprendidos por su publicación. La intérprete de Oye Pablo compartió su sensual video junto con el mensaje En tan solo horas, el video de pocos segundos de duración provocó millones de reacciones en Instagram, superando 6.200.000 vistas. Los fans de la estrella de élite no pudieron evitar recordar una candente escena que Dana Paola protagonizó en la serie que le dio fama mundial. Dicha escena causó polémica ya que metida en la piel de su personaje, Lucrecia, apareció en las duchas junto al actor español Miguel Bernardeu, conocido por su papel como Guzmán. En la ficción, los dos actores protagonizan una de las relaciones románticas más complejas de élite. Dana Paola es una de las artistas mexicanas que poco a poco se ha abierto paso para consolidar una carrera con potencial de alcance internacional y élite es la primera serie la cual impactó a todos cuando decidió realizar su primera escena sin ropa. Sobre esta escena, la actriz y cantante reveló al programa Intrusos que fue algo denso, ya que tuvo que aprender a perder el pudor. Sin embargo, élite marcó un antes y después en la carrera de Dana Paola, quien hoy disfruta de fama a nivel internacional. Su personaje como Lucrecia le permitió dejar atrás su imagen angelical de telenovelas infantiles para adoptar un rol más maduro de chica mala. El personaje es insoportable, pero a la vez con escenas densas, un poco subidas de tono, pero eso es élite, comentó Dana Paola. No me costó trabajo en realidad, lo importante es todo el trabajo que hicimos previo a rodar la serie. Fue todo un mes de trabajo, de mesa, ensayo y crear a los personajes. Que tuvieran un fondo, que fueran cero superficiales, profundizó. Dana Paola ha mostrado su lado más sensual a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suele subir fotografías con las cuales deja poco la imaginación y rápidamente ha ascendido a la cantidad de 22 y medio millones de fans en dicha red social. ¿Qué te parece este video de Dana Paola a donde escribe quiero, quiero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. ¡Soy Carla, hasta la próxima!